Bienvenidos un día más a mi canal, hoy es un juego que me han invitado. Paso el tutorial, lo siento, vamos a empezar a jugar o voy al tutorial. ¿Qué hago? Normalmente ignoro los tutoriales, pero bueno, creo que en este tipo de juegos es necesario el tutorial. Creo que sí. Vale, por favor, utiliza, vale, lo utilizamos, vale, 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 perfecto. Bien, estos monigotes son los que trabajan para mí, ¿no? Vale, perfecto. Siempre podéis hacer tutorial utilizando, vale, perfecto, vale, 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 ya lo sé, lo sé, vale. Bien, ahora puedes, vale, venga, ya tienes un taladro en el centro de tu plataforma. La broca se utiliza para extraer petróleo y gas del fondo del océano. Para obtener petróleo crudo, debes refinarlo en una refinería. Construye una, vale. Ah, y lo ponemos aquí directamente. Oh, como me gusta, vale. Y si lo quiero rotar, no, si le doy a la R ocurre esto. Vale. Entonces supongo que... Ah, clic derecho. Vale, 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 perfecto. Vale. Bloques de construcción, ingredientes, vale, agua, agua. Tenemos un tesoro, ¿no? Bueno, agua salada, no natural. Medicamentos, gas, vale. Petróleo crudo, ostia, 500 y 500. Lubricantes, vale, perfecto. La mayoría de los edificios necesitan trabajadores. Vale, vamos a asignar un trabajador. Mola porque me lo está dando súper masticado, pero bueno, vale, está bien. Claro, aquí tiene sus habilidades, ¿no? Producción química, manejo de la... Vale. Los trabajadores ya están ordenados por la habilidad de utilizar en el edificio seleccionado. Los trabajadores más hábiles trabajan más rápido, disminuyendo el tiempo de producción. Vale. Ah, ¿qué quieres a este? Vale, 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 no lo sabía. Vale, vale, vale. La mayoría de los edificios de producción, especialmente después de ser mejorados, pueden cambiar sus modos de producción. Que son estos de aquí arriba. Esto permite producir diferentes recursos o en diferentes proporciones dentro del mismo edificio. Interesante. Vale. Asignar o designar. Vale, turno de noche. Ostia, qué turno de noche. Me gusta. Vale, para desbloquear algunas tecnologías y nuevos edificios. Perfecto. Tienes espacio limitado para almacenar recursos. Para aumentar la cantidad de... Vale, 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 vale. No, pero esto es de alimentos. Vale, bien. Yo lo doy. Los ingredientes y las comidas almacenar. Perfecto. Nivel 2. Oh, gracias. Vale, tu nivel de plataforma está ahora en 2. Vale. Aumentar el nivel de tu plataforma también gana reputación. Una reputación alta aumenta tus ganancias al incrementar los precios de venta de tus productos. También gana reputación tomando buenas decisiones y cumpliendo los contratos. Vale. Perfecto. Algunos edificios construidos junto a otros edificios específicos obtienen un bonus. Por ejemplo, a la capacidad o a la productividad. Ahora abre el panel de... Vale, vale, listo. Abierto el panel. Cada uno de estos contenedores ha aumentado su capacidad en un 20%. Los bonus son acumulables con un límite máximo. Interesante. Hay diferentes tipos de bonificaciones que descubrirás a medida que juegues. La mayoría de los edificios de producción recibirán una bonificación de rendimiento si se construye un contenedor de su recurso cerca de ellos. Por ejemplo, si construyes una cocina junto a uno de estos refrigeradores, la cocina producirá más cocina. O sea, más comida, más comida. Perdón, es que los tutoriales no me duermen. Si ya ahora pongo una cocina al lado de un contenido de esto, produzco más comida. Vale, interesante. Vale, ¿y qué ocurre si la partida la empieza de cero? ¿Qué ocurre? Vamos a verlo, vamos a verlo. Que voy a perder es obvio, vale, pero vamos a verlo. Destruye las minas y mejora la plataforma. Uh, qué mal rollo esto, ¿no? Objetivo principal, destruir todas las minas. Queda claro. Objetivos secundarios, construye la plataforma, contrata 15 trabajadores. Construye más edificios para subir el nivel de tu plataforma y contratar trabajadores. Para contratar más trabajadores necesitas dormitorios. Construye un cañón defensivo y destruye todas las minas. Vale, vale, no tengo trabajadores porque hay que contratarlos. Vale, bien, en ese sentido que tenemos, el poder, los trabajadores, tenemos 0 y 3, me encanta. Vale, ¿por qué? ¿Hola? ¿Las minas estas? Solo hay que destruir, obviamente, pero que está repleto, ¿eh? Gol. Venga, a ver, trabajadores, centro de reclutamiento. Perfecto, ¿a quién reclutamos? Bien, vamos a contratar a este, que me gusta. Vale, contratado. Y vas a venir a trabajar aquí. Sí. No tienes humor. Vaya, lo siento. Lo siento. Bien, trabajadores. Vale, contratar. Este podría hacer el turno de noche, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí. Vale, ese era el turno de noche. Y así por el día descansas. Buen hombre. ¿Qué más podemos hacer? No, eso aún no. Vale, cocina pequeña. Cuartos básicos de trabajadores. ¡Uh, interesante! Vale, ahí tenemos un cuarto. Eh, le falta energía. ¿En serio? Vale, vale, me tengo que apañar ahora con energía. Bien. Genial todo. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pequeño generador de gas. Vale, perfecto. Pues lo vamos a poner ahí. Vale, nivel 2. Vale, y ahora esto ya tiene energía, ¿no? Sí. Vale. Vale, vale, perfecto, perfecto. Vale, vale, vale. Va consumiendo gas. Vale, no importa. No importa. Porque se supone que tenemos. Vaya. Bien, trabajadores. Eh... ¿Podemos reclutar cuántos? Ah, 2 de 7. Porque hemos hecho la... La habitación. Vale, vale, perfecto, perfecto. Pequeñas... Vale, pero... Predomina esto. Vale, vale, predomina eso. Vale, pues perfecto. Tenemos a este de aquí, ¿no? Sí. Vale, lo metemos aquí. Puedo meter a 2, ¿eh? Por cierto. Pues no tenemos a nadie más. Podríamos contratar a alguien más. Ah, mira, nuevos trabajadores. Qué bien. Eh... Vale, el juego se ha vuelto ya. Perfecto. ¿Dinero? Bien. Vale. Eh... Construimos algo más. Eh... Para que no pasen hambre, por ejemplo. Porque es que a lo mejor pasen hambre. Vale, vale, vale. Esto me gusta. Vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. Sí, yo creo que ahí está bien. Porque ahora lo que voy a hacer va a ser poner los contenedores para que me dé la bonificación que daba, ¿no? Por ejemplo. Uh, que me voy muy lejos. No, no, no. Eh, eh, eh. Que se va esto solo. Un tiburón. Madre mía. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mmm... ¿Le falta energía? ¿Por qué? Y un trabajador. Vale. Aquí predomina, obviamente. Hmm... Vale. Tenemos a uno por aquí. Y tenemos a otro por aquí. Vamos a poner dos. Uno de día. Que va a ser... ¿Quién puede? ¿Quién puede? Este mismo. Vale. Y de noche... Va a ser ese. Perfecto. Falta energía. ¿Por qué? Pues nada, vamos a meter otra. ¿No? Sí. Porque nos falta energía. Metemos otra más. O lo puedo poner aquí. A ver. Vale, ahora sí. Vale. Perfecto. Bien. Esta es la visión que me sale. Vale, 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 vale. Perfecto. ¿Se puede borrar todo? Sí. Bien. Mi dinero es 2.500. Vale. El salario, claro. Menos 2.95 al día. Uh. Vale. Petróleo crudo. Bien. Ahora necesitaría las máquinas estas de... Aquí. Por ejemplo. Sí. Voy a comprar esto. Sí. Creo que lo necesito, eh. Vale. Nivel 3. Hemos subido. Y ahora podemos... Bien. Podemos guardar hasta 1.000. Perfecto. El dinero... Vale. Vale, vale. Me gusta, me gusta. ¿Qué tenemos por aquí? Panel de expediciones. Construir más puertos. LOL. Se necesitan exploradores. Vale. O sea que necesito uno más. Vale. Pues contratamos a uno más, ¿no? ¿Por qué no? No podemos. Vale, me voy a esperar. Sí, me voy a esperar. Vale, aquí está. Genial. Edificios de entretenimiento. Perfecto. Eh... Yo necesito para explorar... ¿Qué es este de aquí, no? Sí. Lo contratamos. Y ahora lo metemos aquí. No. Lo he contratado. Eh... ¿Por qué no está? Hola. Contratar. Vale. Ahora sí, ¿no? Sí. Perfecto. Y ahora lo metemos aquí. Y ahora, por ejemplo... Eh... Hay un barco de pasajeros dañado. ¡Hostia! Vale. Vale, vale. Pero es que no puedo... ¿Le puedo dar a iniciar? Ah. Que no es suficiente. Si están listos para la aventura. ¿Perdona? ¿Por qué? No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué no puede? Vale. Siguiente cosa. Pedidos. El árbol tecnológico. ¿Tengo puntos? No lo sé. Escucha, escucha. Se compra con dinero. Bien, bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Tenemos algo por aquí nuevo. Ah, mirad. Tubería de conexión. Hostia. Yo esto no lo sabía. Esto no lo sabía. No. Lo he descubierto ahora mismo. Lo he descubierto ahora mismo. Vaya tela, ¿no? En fin. Voy a dejar el juego por aquí. Me parece un juego curioso. Que puede estar entretenido. Me falta coger el rollo. Porque no se lo he cogido, obviamente. Pero me falta coger el rollo. No lo veo muy difícil tampoco. Pero me falta coger el rollo, sí. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Dejar un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Ya. No. Si. 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 Gracias por ver el video.